Bueno, llegó, imagino que en el momento adecuado, ¿no? Después de haber ganado el Campeonato de Europa Sub-19, después de ganar el Mundial Sub-20, llegó esta oportunidad. Depositaron en mí la confianza de este gran proyecto, tanto ambicioso como ilusionante. La confianza tanto de la dirección deportiva como de la presidencia me animó a venir, o al menos le puse el interés y me di cuenta de que es una selección con mucho potencial, que tiene recursos, que tiene una gran liga profesional, que tiene grandes profesionales trabajando en la federación y además jugadoras con talento. Somos una selección con mucho potencial, que tenemos todos los ingredientes, todas las herramientas para conseguir objetivos grandes, para ilusionar a este país y siento que he llegado en el momento adecuado al lugar preciso. Sí es cierto que en categorías inferiores había conseguido superar todos los logros, tanto en Europeo Sub-17, Sub-19, como en Mundiales Sub-17 y Sub-20, y me sentí que tenía la confianza de dar el siguiente paso. Como selección mayor solamente había estado como asistente y pensé que era el momento de tomar yo las riendas de un proyecto como este y qué mejor sitio que México. México no solamente quiero disfrutar de la parte profesional o del fútbol, creo que es un país muy atractivo, con una cultura apasionante. Creo que a todo el mundo le gustaría tener una experiencia de vida en México, disfrutar de su gente, de sus ciudades, de su cultura, incluso de su gastronomía, claro que sí. Y vengo aquí con toda la ilusión de disfrutar del país. Bueno, pues siento bien acompañado por el cuerpo técnico, ayudado, bien rodeado de profesionales. Creo que se van a conseguir satisfacer todas las necesidades de un equipo profesional y las primeras impresiones con las jugadoras son muy buenas en cuanto a que se les ve con mucha atención, con los ojos muy abiertos, ilusionadas con esta nueva etapa, vamos a decir. Y siento que con esa ilusión unida a su talento podemos conseguir los objetivos que nos propongamos. ¡Gracias!